Estamos de vuelta con las noticias que usted quiere ver. Culminó con éxito el Festival de Teatro Lino Mora. Múltiples obras, actores y puestas en escena llenaron las expectativas de sus asistentes. Con el auditorio Gustavo Álvarez García Sábal, lleno, finalizó la décima edición del Festival de Teatro Lino Mora en la UCEBA, en Tuluá. Sí, muy contento, muy contento porque la respuesta de Tuluá ha sido estupenda. Es el festival que más público hemos tenido. Hemos tenido cuatro funciones hasta hoy y la sala llena, las cuatro funciones. Y hoy seguramente también vamos a llenar. Entonces realmente hay una satisfacción y una alegría muy grande porque cuando los esfuerzos se ven acompañados por la solidaridad y el entusiasmo de un público, además es un público muy joven y eso también es importante. Omar Ortiz se mostró satisfecho con la organización del festival, pero aseguró que hace falta apoyo de la institucionalidad para llegar a lugares más recónditos de la ciudad. Sí, digamos que lo que hemos pensado siempre es que todo bueno sería que la alcaldía se vinculara para poder sacar el festival al Colegio de la Marina, a la institución educativa de la Moralia, llevarlo a Barragán, llevarlo a Santa Lucía, llevarlo a Nariño, llevarlo a Tres Esquinas. Ese es un sueño que tenemos que ojalá se nos dé en algún momento. El organizador dijo además que el teatro debe convertirse en una pasión para los nuevos espectadores de estas formas literarias. Yo creo que la misma calidad de las obras que hemos traído, que estamos presentando, hay una radiobemba, la gente va comunicando y se dice, mire, y la gente va llegando. Y sobre todo, digamos, el gran acervo que tenemos es en los colegios de la ciudad, tenemos ya un público que llega todas las noches y eso nos parece muy importante. En el festival participaron grupos de universidades como la del Valle Santander y la de Nariño.